Nuestros amigos de Cáncer el día de hoy están vibrando bajo la energía del número 8. El número 8 es la alegría, la abundancia, la prosperidad, todo lo relacionado con lo que le hemos pedido al universo. Y Cáncer se puede sentir como muy profundo, se puede sentir muy seguro, se puede sentir que algo cambió. Claro, esa vibración del número 8 te lleva a emanar una energía mucho más profunda, pero a la vez enriquecedora. Para ti, que eres del signo de Cáncer, es un tiempo perfecto para realizar el día de hoy algún tipo de ritual que te ayude a desbloquear todo lo que es el mundo financiero. Así que puedes hacer baños con miel, puedes hacer baños con sal marina y laurel, exfolias, enjuagas, agradece de antemano por lo que se comienza a dar en tu vida y sobre todo disfruta. Puedes utilizar, si eres del signo de Cáncer, para activar y reforzar esta vibración cristales de color amarillo, cristales de color naranja, que siempre es un plus para todo lo relacionado con la abundancia y el dinero.